¿Qué es lo que se llama Indata? ¿Qué es lo que se llama CampoMatic? También automatizamos los riegos, eso quiere decir que si por ejemplo un productor tenía que viajar 60 kilómetros para ir a prender o apagar una bomba de riego, nosotros hoy en día desde el subcelular sin moverse de su casa lo puede prender o apagar o automatizar. Lo que buscamos es optimizar tiempo, recursos y sobre todo agua. El resultado ha sido muy lenta en realidad en nuestra entrada al mercado porque es un tema de desconocimiento. El productor uruguayo de repente es medio desconfiado y nos ha costado un poco, nosotros nos llamamos evangelizadores de la transformación digital. Uruguay sobre todo en lo que es la región más del interior, más de la zona que no es capital, la gente todavía tiene un poco de desconocimiento de lo que es la transformación digital, la revolución digital del agro. Entonces nosotros venimos como en ese camino, venimos evangelizando, abriendo camino. Bueno, nosotros creemos que el principal aporte que tenemos es la optimización del agua. En Uruguay sobre todo hoy en día estamos con una crisis hídrica a nivel mundial también, entonces lo que tratamos de optimizar es el recurso primero hídrico. Y de ahí todo lo que se descuelga, la huella de carbono, los transportes y sobre todo el tiempo del productor. Mucha gente tenía que viajar en Navidad a prender un riego de una chacra de arroz y se perdía de brindar con su familia. Hoy en día nosotros lo podemos apoyar desde Indata, apoyamos el tiempo de los productores. Creo yo que es reunirnos a todos, juntarnos justamente para que nos conozcamos y de ahí realizar acciones con sinergia y empezar a interactuar entre nosotros a nivel latinoamericano. Me parece fabuloso. Nosotros desde Uruguay siempre buscamos colaboraciones de este tipo con INEA, con la Agencia Nacional de Desarrollo. Y que venga ICA también nos parece muy bueno porque también nos congrega a nivel latinoamericano. Y esto estar debajo de un paraguas común, con una misión común también, que es llevar la digitalización al agro. Me parece fabuloso que sea ICA que promueva esto.